Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Hungría 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este pasado domingo se disputó el Gran Premio de Hungría de la temporada 2016 de Fórmula 1. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes, actual campeón del mundo y nuevo líder de la clasificación general, Lewis Hamilton. Después lo siguió en el podio su compañero de equipo Nico Rosberg. Y en tercer lugar, el australiano Red Bull, Daniel Ricciardo. Después siguieron cuarto Sebastián Fettel de Ferrari, quinto Max Verstappen de Red Bull y sexto Kimi Rayconen de Ferrari. Así fue más o menos la clasificación de este Gran Premio de Hungría. Y como todos sabemos, se disputó en el gran premio, o sea, se disputó más bien en el húngaro ring de Budapest. Y como sabemos, también podemos decir que fue la mejor carrera del español Fernando Alonso, quien terminó séptimo en la clasificación de este Gran Premio. Y bueno, también tendremos el próximo domingo carrera de Fórmula 1. Y después de esa carrera van a ver, va a haber un, como siempre ha sido, un parón de vacaciones en Europa. Se va a disputar el Gran Premio de Alemania, es el siguiente, en el Hockenheim. Se va a disputar el Gran Premio de Alemania, que vuelve a la Fórmula 1 después de un año de ausencia. Y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y espero que Ferrari logre el podio en esta próxima carrera de la Fórmula 1 en esta temporada 2016. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefe Coyote F1, adiós Camifuera.